Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el rival que le ha tocado al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, las malas noticias que llegan sobre la lesión de Ansu Fati y el ataque institucional que ha recibido Messi en las últimas horas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos como siempre a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y es que al Barcelona le ha tocado nada más y nada menos que al Sevilla en las semifinales de la Copa. El pasado miércoles el Barça consiguió una remontada histórica en su visita al Estadio Nuevo Los Cármenes, después de igualar al Granada un 2-0 en los últimos minutos del tiempo reglamentario. Los goles de Griezmann y Jordi Alba forzaron una prórroga en la que los culés remataron la eliminatoria, con dos goles de los mismos protagonistas y de Frenkie de Jong. Este viernes 5 de febrero se ha celebrado el sorteo de las semifinales de la Copa en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas. El Barça ha quedado emparejado con el Sevilla, jugándose el primer partido en el Ramón Sánchez Pijuan y el partido de vuelta en el Camp Nou. De este modo el Barcelona ha quedado encuadrado con el que posiblemente era el rival más fuerte del bombo, debido a la calidad de una plantilla competitiva desde principios de temporada, a la que en invierno se sumó un fichaje de la calidad de Papu Gómez. La otra semifinal la disputarán el Alete y Club de Bilbao y el Levante Unión Deportiva, los otros dos clasificados. Con el nuevo formato de la Copa del Rey en las primeras fases de las eliminatorias eran a partido único, lo que volvió a la competición mucho más emocionante y llena de sorpresas como la eliminación al Atlético de Madrid y del Real Madrid. Sin embargo, en las semifinales volverán los enfrentamientos a doble partido. Los partidos de la ida de semifinales de la Copa del Rey serán entre el 9, 10 y 11 de febrero y los choques de vuelta tendrán lugar el 2, 3 y 4 de marzo. El balón echará a rodar en menos de una semana. Por tanto chicos, malas noticias para el Barcelona. Un rival de injundia como es el Sevilla, la ventaja es que a doble partido el Barcelona puede tener más opciones y hay menos opciones a la vez también a que haya sorpresas. Vamos a hablar ahora del motivo por el que Neto no va a jugar posiblemente más con el FC Barcelona y es que Norberto Murara, más conocido como Neto, parece que tiene las horas contadas en el Barça dado que Koeman le habría hecho la cruz en las últimas semanas. El guardameta brasileño nunca ha tenido ni una sola queja desde que llegó al Camp Nou ya que es consciente de que Marc-André Ter Stegen es uno de los mejores jugadores del planeta y es normal que le arrebate titularidades. No obstante, que jugase la Copa del Rey es muy extraño ya que esta competición es la que jugaba el brasileño. Según apunta al desmarque parece que a Koeman no le gustó absolutamente nada que Neto pidiese irse del Barcelona a principios del mercado de invierno y arrebatándole la titularidad ante el Granada. Parece que le deja claro su descontento y esta situación podría seguir repitiéndose hasta el punto de no volver a jugar más con la camiseta azulgrana. Según el diario Sport, el brasileño habló con la directiva para avisarles de su deseo de marcharse del club para poder buscar un equipo ante la falta de minutos con Ter Stegen por delante. Esto lo rechazó la directiva ante la imposibilidad de buscar un sustituto de garantías en tan poco tiempo. Esto no ha hecho más que firmar su sentencia en el Barcelona, por lo menos a ojos de Rona Koeman ya que el entrenador holandés quiere que sus jugadores estén comprometidos y si Neto quiere marcharse, lo lógico es que no esté al 100% con el grupo motivo por el cual habría decidido quitarle la titularidad en Copa del Rey ante el Granada cuando se supone que le tocaba jugar a él. Recordemos que el Barça no informó de que tuviera molestias ni nada por el estilo por lo que es una decisión totalmente técnica así que la situación del brasileño en el Camp Nou se ha complicado muchísimo por tanto chicos, así está la situación con Neto a día de hoy. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y las malas noticias que han llegado sobre el canterano. Malas noticias para el Barça y más concretamente para su joven estrella el prometedor talento culé fuera de los terrenos de juego desde hace varios meses y operado el día 9 de noviembre con motivo de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Ha visto como no se cumplen los plazos para su regreso los cuales se cifraban en 4 meses. Según recoge a este respecto la información desvelada por TV3 el canterano culé ha tenido que ser intervenido por segunda vez a fin de mejorar su situación. Cabe recordar a este respecto que la rodilla del futbolista no aguanta sesiones de trabajo intensas y se inflama. El diario ASS por su parte apunta a lo siguiente no se descarte incluso que Fati tenga que pasar una tercera vez por el quirófano si su rodilla izquierda no responde satisfactoriamente en las próximas semanas. Por tanto chicos se habría operado por segunda vez a Ansu Fati este mismo año. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto qué os parece esta complicación en la lesión de Ansu Fati. Vamos a hablar ahora chicos de Gerard Piqué y es que Central podría ser denunciado por sus declaraciones sobre los árbitros españoles Piqué cada vez que habla trae cola el Central del Barça no suele morderse la lengua y siempre que concede entrevistas sea en medios convencionales o tradicionales deja perlas que luego tienen sus consecuencias en redes, periódicos, radios, etc. e incluso en la justicia esta vez Central podría haberse afectado en cuanto a lo judicial después de su entrevista con DJ Mario en Post United en la que repasó la actualidad futbolística en España en el transcurso de su conversación con el famoso youtuber el futbolista dijo que el 85% de los árbitros de la liga española son del Real Madrid y lo acompañó con una pregunta retórica llena de intenciones ¿Cómo no van a pitar a su favor? Pues bien el periodista Juan Antonio Alcalá del partidazo de Cope en base a estas declaraciones adelantó que el jugador podría ser sancionado después de estas palabras contra los colegiados la denuncia vendría por parte del Departamento de Integridad de la Federación se demandaría a Piqué ante el comité de competición aunque todavía no hay nada oficial por tanto chicos vamos a estar a la espera pero podría tener problemas Piqué simplemente por dar su opinión de los árbitros vamos a hablar ahora chicos de la opinión que tiene el gobierno español sobre el sueldo de Leo Messi y es que el mundo filtró recordemos los detalles que en su día el Barça pactó con Leo Messi el club se comprometió a pagarle la friolera de 555 millones de euros tal fue la magnitud de la información que hasta el gobierno se ha pronunciado al respecto el ministro Uribes dio su opinión sobre ese sueldo del 10 del Barcelona y comentó es verdad que estas cosas desorbitadas chocan mucho dijo Uribes en una entrevista a Telemadrid al ser preguntado por las cifras del contrato del delantero argentino a su juicio estos sueldos en el mundo del fútbol vienen de atrás y no solo en España sino en todo el mundo aunque ahora es más visible en una situación de crisis y cuando la gente lo pasa mal y comentó esto nos define un poco como sociedad hay que pensar que quien tiene que estar bien pagada es la ciencia y el fútbol pues también pero es verdad estas cosas desorbitadas chocan mucho preguntado sobre si él pondría un tope a estos salarios recordó que no depende de él y que vivimos en una sociedad capitalista abierta y de mercado pero me parece que desde el punto de vista moral continuó sin terminar la frase además puntualizó que el gobierno ha hecho alguna cosa que va justo en la dirección contraria en referencia a un pacto entre la liga el consejo superior de deportes y la real federación española de fútbol para que en este contexto de pandemia los derechos de televisión de los partidos que se retransmiten celebrados en público puedan ser repartidos a otros deportes minoritarios que están pasándolo muy mal por tanto chicos esta es la opinión del gobierno les parece desorbitado el sueldo de Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima